Oye, Windo Y el Miki Cállame Por tu lado En ese rama te metiste porque tú quisiste Tú quisiste Si te enamoraste, tu problema sabe que perdiste Ya perdiste Ya la tapaba el teléfono Y tú me haces grisí como si estuvieras conmigo Te pones intensa y te piensas que eso es ligado Hacer algo contigo Y cuando es pa' lo gusta, gusta y tú no me gustaste Déjate pa' velazo Y empieza por respetar Date tu lujacito Date tu lujacito Ya tú no respeto Hazte ese favorcito Uye Date tu lujacito , date tu lujacito Ya tú no respeto Hazte ese favorito Hazte ese favorito Hazte ese favorito Házate ese favorito Házate ese favorito Haces el pavoncito, tú, 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 tú misma, vamos. Haces el pavoncito y vacía, vacía, vacillito. Tú tienes que aceptarle y resignarte. Tú tienes que aprender a respetarte. Te enamoraste, menos indicado y pegado. Desde dicho al hecho, hay un buen trecho. Tú tienes tu derecho. El amor no obligado, Titi. Así que hazte tu respetación. Por eso. Date tu lujancito, tita, date tu lujancito. Date tu lujancito, date tu lujancito. Date tu lujancito, date tu lujancito. Haces el pavoncito, tú, haces el pavoncito. Haces el pavoncito, tú, haces el pavoncito. Haces el pavoncito, tú, haces el pavoncito. Tú, 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 tú misma, vamos. Haces el pavoncito y vacía, vacía, vacillito. Oye, dinero te está volviendo loco, 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 loco. Hazme brujería con mongos porque me llevé los coquipos. De Roma pa' Miami, de Miami pa' la onda. Guarachea que se puso rico. Guarachea que me dio la gana y vamos pa' allá. Date tu lugarcito, date tu lugarcito. Date unos respetones, hasta ese pa' jocito. Date tu lugarcito, date tu lugarcito. Date tus nos respetones. Hazte ese favorcito, hazte ese favorcito. Hazte ese favorcito, hazte ese favorcito,, hazte ese chavoncito. Hazte ese favorcito, ha acercarme tú, 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 tú misma mame. Hazte ese favorcito. Y vacía, vacía, vacíjito, hazte ese favorcito. Otra comida, miguis, portu, y mami rico. Hazte ese favorcito. To, 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 to. El laca, 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 laca. Jaja. Así tampoco.